Yo vi de alagar en Zamora Dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Yo vi de alagar Zamora Dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna Luna llena Menguante Luna, luna Luna llena Menguante Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina Pa' matar ese gavilán Que no me deja Gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna, luna Luna llena Luna llena Menguante Luna, luna Luna llena Menguante Mitsab carefully Me importa Lo que yo Lo que yo Pulsar Y Lo que yo